En este arranque, jornada 1 de la Liga de Expansión MX. No, 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 para hacer un negocio, sino para que refuercen y ayuden a crecer a los jóvenes talentos. Totalmente de acuerdo Alex Aguinaga y mira quién lo dice, aquí viene Torres, el zurdazo en el centro, ¡rebate gol! ¡Esto es Tepatitlán de Morelos, la puerta de los altos de Jalisco! Hace sonar su silbato y aquí estamos arrancando. Alberto Márquez, el que recupera, sí es Juan Alfonso Torres, centro para él, el que la va a tener justamente. Ahora es Marco Montelongo que viene en el centro, ¡el remate! ¡Vamos! ¡Juan Alfonso Torres! ¡Gol! ¡Corre Camino, se está poniendo adelante! ¡Uno por cero! ¡Vaya recentro y la forma de rematar! ¡No hay posibilidad para Andrés Gudiño! ¡El primer gol está cantado al minuto 16! Vivimos tu pasión con la Liga de Expansión MX, la jornada 4 desde el monumental Estadio Jalisco de Guadalajara. Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara frente a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulí. Frente a Pumas Tabasco le iba a llenar el ojo al técnico, pero es más exigente. Gómez, buen control, el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso del corre! Servicio que intenta ser filtrado el Pipe López. Piensa que la pelota va a pasar de largo. Intenta achicar el arquero. No contaba con la astucia de Pablo Gómez. Que controla B de reojo al guardameta. Y no la piensa dos veces para bombear. El contragolpe Pablo Gómez la deja para Madrigal. Por la banda va el Cholo. Se va al ataque el capitán. Está entrando Mosquera por el centro. El servicio es para Cantú. Pero ya lo cerró Romario. ¡Todavía! ¡Gol! 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 ¡Gol del corre! En este modelo de contragolpe. El Cholo, el capitán, uno de los centrales. Recuperó la pelota. Comenzó la salida. La fueron armando. Entre Gómez, el Cholo y Madrigal. Con el olfato de un goleador. Es el que marca el 2 a 0. Recaminos. Ahí está el contexto. De lo que está haciendo el corre. Cómo jugar de esta manera. ¡Ya viene el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del corre! Esto ya es una goleada. En contra de los Leones Negros. El servicio elevado al segundo poste. Y Zúñiga, que tenía apenas dos minutos en la cancha. Aquí se acabó el Correcaminos. Y le ha metido un 3 a 0 contundente a la UDG. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en la Liga de Expansión MX para este duelo entre los venados de Yucatán y Correcaminos. Y Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se anticipa problemas para Pérez. Qué bien la roba por allá. Chávez. Aquí está Mosquera, 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 Mosquera. ¡El individual! ¡Qué jugada! ¡El tiro! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Correcaminos! Salida después lo hace muy bien el colombiano con mucha habilidad. Se la marca y define perfecto. Lo empató Correcaminos porque decíamos muy temprano para darle tanto tiempo el balón al corre. Torres. Chávez. Después por adentro se nos está cayendo Chávez. Y todavía... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Correcaminos! ¡Fútbol en tus manos! ¡Delcel! Santi. Él corre haciendo la travesura. Ese es su compañero que la pica tirando a gol. La pica tirando a gol, pero con mucho sentido. Y la pelota no iba a terminar en el arco, pero aparece Mosquera y simplemente la tiene que empujar. Viajamos a Ciudad Victoria. Tamaulipas, Estadio Marte R. Gómez. Muchas, pero sí una que otra, ¿no? Bueno, la gente de Tamaulipas que nos platique. Servicio al área. ¡El guardameta! ¡Se equivoca! ¡Gol de Correcaminos! ¡Aparece el disparo de Gómez! ¡Se equivoca en la jugada! ¡Núñez! Minuto 48. El de casa toma ventaja. Por la mínima sobre Atlético Morelia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos en actividad de la Liga de Expansión MX! Para este partido entre los Rayados y Correcaminos. De muy buena altura, de muy buena talla y qué bien la remató, qué rápido se abrió el marcador. ¡Mirado con esta! ¡Gol! ¡Gol! Tercera gol, ¿eh? Sí, señor. Centro de cabeza y una mano. Parecía una mano. Penalty. Muy cerca el árbitro Alex. Y él corre con la oportunidad. La dificultad de la penaltia. Vamos a ver. Salidas, salidas. ¡Gol! 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 ¡Gol de Correcaminos! ¡Fútbol! ¡En tus manos! ¡Telcel! De eso. Y bueno, muy buen toque de balón, hay que decirlo, ¿eh? Porque te dejo. ¡Oportunidad! ¡Gol! 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 ¡Gol del Correcaminos! ¡Fútbol! ¡En tus manos! ¡Telcel! En la fecha 6 le pitó el de Venados contra Correcaminos que empataron a 2. ¡Rueda el balón en la liga de expansión atrás! Hernández, ahora en Guatemala, a balón parado el equipo de Correcaminos. ¡Gol! 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 ¡De Correcaminos! Por sorpresa a la defensa del equipo del Celaya. Viene el servicio. Y vemos cómo quedan todos en línea. Y al final... Nadie, nadie la toca, es de Pineda. Entre dos defensores centrales termina rematando Pineda, imposible para Allison, sobre todo porque era un remate de cabeza, sí, pero a quemarropa prácticamente. Nadie la toca, don Charlie, este, este acredite, se la... A Pineda. Es el martérrego, me sede de este compromiso. Y ustedes, ya estaremos saludando a Beto en cuestión de segundos, mientras los capitanes hacen su arribo a la cancha por pocas, esperando que se puedan hacer presentes. El cobro, tiro de esquina, pedían mano, pedían mano, dice el árbitro, que en efecto hay mano y hay penalti. Mándose su tiempo, silba el árbitro, va a venir el cobro, pierna derecha, ¡Gol! 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 Eh, que ha enseñado mucho a... ¡Uy! ¡Con esta! ¡Gol! ¡Gol! ...por parte del Tampico. Mientras tanto ha llegado el silbatazo, la pelota aquí ya rueda, Axel Besa dice que explote el barterre gómez y los tres caminos, la UDG, y Tlaxcala, el centro, primero, ¡Buen remate, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pip, pip! ¡Por Javier Osulo, la Caiba 0! ¡Buen remate, buen remate, buen remate de García, buen remate de García, se le aprovecha en esta táctica, fíjate. El servicio, y ahí está Pineda, pierde izquierda, la levanta hasta segundo poste, por alto, el cabezazo, el recentro, saca la defensa, pelota viva, remate, golazo! ¡Gol! 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 Llegar Mario de Luna, el experimentado Mario de Luna para mandarlo finalmente al fondo de la portería, Tocayo se estaba salvando. Puma han sido las circunstancias del juego por el tema de tener un hombre menos, bueno, ese empate no les viene mal, aunque ojo, Mosquera, aquí la tiene el conjunto de Correcaminos, va a venir el remate, gol! ¡Gol! 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 En la recta final del compromiso, buena jugada, buen desgoble!